Hola a todos y a todas y bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conozcáis, yo soy Yaisa y este es mi canal de YouTube, Yikes Total Black. Para el vídeo de hoy os traigo las últimas, ultimísimas rebajas de este invierno. Hay unos chollazos que de verdad, si os gusta algo, id corriendo a por ello porque la mayoría de tiendas ya prácticamente no tienen nada. Así que de verdad que si os gusta algo, id rápidamente a por ello porque son unos auténticos chollazos. Sí que es verdad que no os voy a enseñar gran cosa porque como os digo ya quedaban poquitas cosas en las tiendas, pero lo que queda merece muchísimo la pena. Así que sin más, vamos con el vídeo. Pero antes no olvidéis suscribiros, activar la campanita y os dejo por aquí mis redes sociales porque por ahí estamos mucho más en contacto que por aquí. Así que sí, ahora vamos con el vídeo. Lo primero que os voy a enseñar es de Parfois, concretamente del oulet de Parfois. Os recomiendo muchísimo que si os gusta la bisutería tanto como a mí y tenéis un oulet como este al alcance, vayáis a echarle un vistazo porque merece muchísimo la pena, sobre todo ahora en rebajas, que rebajan muchísimo los precios, aparte de ya la rebaja de por sí que tienen por el oulet. Así que si podéis, id a echarle un vistazo porque vais a encontrar auténticas maravillas como lo hago yo. Siempre, siempre, siempre voy y bueno os voy a enseñar. Lo primero que os enseño son estos pendientes de aquí, me parecen monísimos. Como veis tienen unos piedritas, sí, en color negro y plateado. Me parecen muy finos. Este tenían un precio inicial en tienda, en una tienda de Parfois normal, 5,99. Luego en el oulet de normal lo tenían a 3,99. Y a mí, me han costado, no lo sé, sinceramente no sé el precio exacto porque no tengo ticket. Pero todos los pendientes, bueno, la mayoría de bisutería, excepto bolsos, bueno que bolsos no es bisutería, pero la mayoría de la tienda me refiero, estaba al 50%, entonces pues calculad más o menos. El 50% de 3,99. Vale, lo siguiente que os enseño es que me metieron aquí todo, así que lo voy a ir sacando para no olvidarme nada. Ah, esto me encantó. Es esta pulsera de aquí, como si serían, bueno, como si serían, no, son dos cabezas de serpiente. Ahí igual las podéis ver mejor. Y tienen, como veis, esta luna aquí colgando, me pareció preciosa. Esta tenía un precio de 7,99 en la tienda normal, ya os digo. Luego la rebajaron a 4,99 en el Oulet y estaba al 50%, pues no sé, unos 2 euros y pico. Ya os digo que merece muchísimo la pena ir. Otros pendientes que me compré son estos de aquí, que me parecen para el verano preciosos también. A ver, que quito las manazas. Con las conchitas estas, bueno, caracolas mejor dicho. Y estos, tenían un precio, estos sí que estaban muy bien, a pesar de que no tendrían la rebaja en el Oulet, porque tenían un precio de 7,99 y en el Oulet estaban a 2,99. O sea, y al 50% ya, pues un euro y pico. Es que, unos pendientes, además de calidad, porque Parfua a mí me parece que tiene muy buena calidad en cuanto a bisutería. Por un euro y pico, es que no lo podía dejar ahí. Y de verdad que me llevaría muchísimos, eh. De hecho, si habéis visto el vídeo de mis regalos de cumpleaños o el vídeo anterior de las rebajas, habréis visto que me he comprado muchísimos pendientes. Y todos aquí, en esta tienda. Vale, y los últimos que os enseño son estos de aquí. También estos son muy, muy finos. Tienen alrededor del circulito este, como una especie de hilo. Y estos tenían un precio de 5,99. En el Oulet a 3,99. Y, pues lo he dicho, a 50% que se quedarán en un euro y pico, no lo sé, por ahí. La siguiente tienda que os enseño es Estradivarius. De hecho, es la tienda de Inditex que más ropa tiene aún de rebajas. Así que, si podéis, id a echar un vistazo, porque seguro que encontráis auténticos chollos. Yo no tengo mucho, pero os voy a enseñar lo que tengo, porque creo que merece muchísimo la pena. Lo primero que os enseño, como no, son estos pendientes de aquí. Y yo me compré el pack principalmente por los aritos, pero bueno, venían estos también. Y por lo que costaban, dije, pues no me voy a morir por si me los pongo un par de veces. Porque con lo que cuestan ya los he amortizado. Así que, este pack de pendientes que inicialmente tenía un precio de 7,99. Después os enseño un básico para verano. Es una camisa blanca. O sea, no tiene nada. Me gustó sobre todo por la forma que hace el cuello. Espero que la podáis estar apreciando bien. Como veis, tiene las olapitas así en pico. Y luego tiene un bolsillo ahí en la parte del pecho. Me parece súper bonita. Y ya os digo, esto es un básico para verano. Con unos vaqueros, con una falda, con todo. Y esta tenía un precio inicial de 15,99. La habían rebajado varias veces, pero yo me la llevé por 3,99. Como veis, la habían rebajado a 9,99 y a 7,99. Pero yo por 3,99, es que por 3,99 es una talla L. Me queda un poco grande, pero es que no lo podía dejar allí. Y lo otro que os enseño, que la verdad no daba un duro por esta camisa, es esta de aquí. Ahí lo veréis más clarito, pero es marrón chocolate del que se ha llevado y se lleva tantísimo ahora. Y de las que se ciñen aquí en la parte del pecho, como estaréis apreciando ahí, que también se lleva muchísimo. Ya os digo que no daba un duro por esta camisa, pero cuando me la he probado, me ha encantado como queda. Si tenéis la oportunidad de probaros una camisa como esta, hacedlo. Porque de verdad que engaña mucho quitada a como queda puesta. Esta, sinceramente, por el precio que tenía, ya os digo que no me la habría comprado, porque yo no soy de este estilo de prendas. Pero me costó 3,99. Dije, bueno, me la pruebo y si me queda bien, pues bien. Y de verdad que me encantó como queda. Como veis, ya os digo, tenía un precio de 17,99. Y a mí me costó 3,99. Así que lo he dicho, si podéis, probadla porque os va a sorprender seguro. La siguiente tienda que os enseño es Primark. Solo tengo una cosa, así que así ya me la quito de encima. Y es esta camiseta de aquí. Es para el gimnasio, es de estas transpirables. Espero que lo apreciéis ahí, con la espalda de nadador, así anchita, que es como me gusta a mí ir al gimnasio, o ligera. Y esta tenía un precio de 4 euros y a mí me costó 2 euros. Así que para renovar camisetas así para el gimnasio, Primark, forever and ever. Bueno, me cuelo por aquí, espero que lo podáis ver bien. Pero es que editando el vídeo me he dado cuenta de que no os he enseñado estas playeras de aquí. Que me he comprado también en rebajas. Son estas de aquí, son unas adidas. Espero que las podáis estar viendo bien. Las voy a poner aquí para que las podáis apreciar bien. Son unas adidas, la verdad nunca las había visto, este estilo de adidas. Me gustaron un montón. Son muy básicas, pero creo que pueden pegar con absolutamente todo, porque los colores que tienen tampoco son muy llamativos. Y estas tenían un precio de 44,99 y a mí me costaron 26,50, una cosa así. Es que he tirado el ticket, pero vamos, que estaban muy muy bien de precio. Y estas me las compré en la tienda InterSport. Así que estas son de aquí y volvemos otra vez a la normalidad. Bueno, ya estoy terminando, solo me quedan dos tiendas. Ahora os voy a enseñar lo que me he comprado en Pool. Son solo dos cositas, pero creo que merecen mucho la pena. Lo primero que os enseño es este vestido de aquí. Súper fresquito para el verano. Y además me gusta un montón porque yo soy muy bajita, entonces me cuesta mucho encontrar vestidos que me queden cortos. O sea, que me queden por encima de la rodilla. Porque siento que si me queda por debajo me hace mucho más bajita aún. Entonces este cumple todas mis expectativas. Así anchito, que me quede corto. Entonces me encantó. Si hubiese venido más colores me lo habría comprado porque queda súper bonito. También la parte del pecho, como veis, es bastante pronunciada. Entonces, me encanta. Este tenía un precio de 19,99 y a mí me costó 5,99. Tenéis ahora un montón de vestidos en Pool de este estilo por 5,99. Así que hice a echar un vistazo y aprovechad porque ahora, pues evidentemente, no nos vamos a poner esto. Pero lo podemos guardar para verano y así luego ya a la hora de que llegue el verano tenemos prendas para estrenar. Y que incluso a veces ni te acuerdas de lo que has comprado, perdón. Porque a mí me pasa. Yo me compro ropa en las rebajas de invierno. Luego llega el verano, lo tengo todo guardado en una bolsa o en una caja o tal. Y empiezo a sacar y digo, ay va, pero si me había comprado esto. No os pasa a vosotras. Dejádmelo por comentarios a ver si os pasa porque seguro, seguro que os pasa lo mismo. Y lo siguiente que os enseño de Pool es, bueno, siguiente y último, es este jersey de aquí. Que yo creo que este jersey o lo amas o lo odias. Yo iba buscando otro jersey que vi en la página pero no había mitad y ya dije, bueno, pues voy a la tienda a ver si hay suerte. No hubo suerte. Pero en lugar de ese pues me traje este de aquí. Me parecieron unos colores súper bonitos. No sé yo si ya a las alturas a las que estamos me lo voy a poner mucho porque es una lana muy, muy gorda. Pero seguro que para el invierno que viene me queda estupendamente. Y como os digo, es este de aquí con estos puñitos. Y súper, súper, súper gordo. Que para las que seáis frioleras y aún así con este tiempo os queréis poner estos jerseys. Aquí los tenéis muy, muy bien de precio porque este tenía un precio de 22,99 y a mí me costó 7,99. Así que por 7,99 un jersey de esta calidad me parece que no se le puede pedir más a la vida. Y ya para terminar os enseño lo que me he comprado de Bershka. Son dos cositas. Lo primero que os enseño es esta camiseta de aquí. Que yo esta me la compré al principio de rebajas en un color marrón beige por 5,99. Y yo dije, me voy a comprar la camiseta porque me gustaba mogollón. Y son de las típicas camisetas que son muy básicas pero que vuelan enseguida. Bueno, pues me la encontré. En este color, que es exactamente igual pero en un color, en un blanco roto, por 2,99. Y yo genial, adoro la vida. Bueno, pues como veis costaba 7,99 y esta me costó 2,99 y la otra 5,99. No la podía devolver porque no tenía el ticket. Si no, bueno, y porque no había en el color beige. Entonces, pues eso ya me calmo un poco porque si encima llega a ver, me habría enfadado mucho. Bueno, y por último es esta chaqueta de aquí. Esta ya la he estrenado porque soy una ansias y no puedo tener las cosas sin estrenar. Así que esta ya la he estrenado y os puedo decir que no abriga mucho, mucho. Pero bueno, si hace calorcillo yo creo que esto también va a dar calor. Es para entretiempo. Entonces, es esta de aquí. No sé si lo podréis apreciar pero es más larga la parte de detrás que la de delante. Es en un color beige crudo, algo así. Y esta, que tengo la etiqueta por aquí, tenía un precio de 25,99 y yo me la llevé por 9,99. Así que por 10 euros la verdad que está muy bien. Y hasta... Madre mía, que pelos por favor. Diosito. Bueno, ya nos termino. Ya está aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. No os voy a poder dejar los links porque ya no hay nada en las páginas web. Pero os dejaré la referencia de todas las prendas para que vayáis directamente a la tienda. Y preguntéis a alguna deteniente que seguro que os puede ayudar. Y lo de siempre, un super like para que vea que os gustan mis vídeos. Que yo creo que sí, por los comentarios que veo que me encantan. Os lo agradezco muchísimo. Y no olvidéis suscribiros que me haría muchísima ilusión para que esta familia vaya poco a poco creciendo cada vez más. Y activar la campanita para que no os perdáis ninguno de mis vídeos. Os espero por Instagram, que allí podemos estar mucho más en contacto. Y dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Adiós.